Hola, saludos y bienvenidos a un video más, ahorita en este momento les voy a mostrar Bueno, primeramente me encuentro con Alvarito Aquí estamos nada más los dos, vamos a cocinar ya, ¿verdad Álvaro? Sí Espero que me puedan acompañar aquí en mi cocina a través de esa pantalla Si usted nos va a mirar Hoy en esta mañana me encuentro con Álvaro Y quiero mandar un saludo para todos que van a mirar este video y darle like Bueno, pues déjenos su like, su comentario Y bien, saludos para Valeria Así es, saludos para todos Este, bueno, como les comentaba, hoy voy a hacer un pozole Aquí tenemos nuestro pollo fresco, yo voy a usar pollito fresco Pollo recién limpiecito Ah, por si me hace más falta pollo, aquí tenemos un poquito más Voy a estar usando chile guajillos Chile de árbol Sal, jitomate, cebollas, frijoles, aceitito Porque vamos a hacer el pozole Entonces voy a empezar poniendo el pollo Ya lo tengo limpio Por aquí tenemos la olla Ya está por hervir nuestra agua Pero vamos a ponérselo de una vez Y ahorita ya que empiece a hervir que hierva con el pollo Lo hice en partes pequeñas Porque como va a ser para pozole No queremos piezas tan grandotas De hecho la pechuga La pechuga la voy a deshebrar una vez que ya esté cocido el pollo Ese lo vamos a deshebrar O nada más que como voy a hacer en esta olla pequeña Voy a ver cuánto pollo me va a alcanzar Porque no quiero que esté bien llena de pollo, ¿verdad? La ollita Entonces vamos a ponerle nada más Un poco Ahorita vamos a chequear qué tanto de pollo Tiene y a ver si le cabe más Ya viene por agüita Enjuague mi traste Y ya le puse agua Porque miren que todavía le hace falta agüita aquí Vamos a ponerle más agua Ok Ahora Vamos a ver cómo Quedó de pollo aquí Creo que todavía le va a hacer falta un pedazo Porque como les decía que la pechuga vamos a deshebrarla Le voy a poner otra pechuga yo creo Vamos a ponerle otra pechuga para que también lo pueda deshebrar Como les digo ya el pollo ya está limpio Ya está todo limpiecito Ya nomás de que se prepare De que lo pusiera ahí en el agua Voy a ponerle unos pedacitos más Y listo ahora sí Ahora sí ya tenemos el pollo Miren luego luego empezó a soltar Como se va a tener que ver en el caldito Vamos a ponerle Su sal Porque es bien importante Cocer nuestro pollo con sal Que no se nos cuesta sin sal Para que no nos salga simple Siempre acostumbro a ponerle una cucharadita y media Parece que ya lo tengo calado También vamos a ponerle Una cebollita Hoy se la voy a poner entera Como quiera cuando se cueza Va a abrir solita Va a soltar todo Su jugo Vamos a dejársela así Ahora vamos a dejar Vamos a esperar que se cueza nuestro pollo Porque pues de esta manera Tenemos que esperar Por este lado tengo la olla Porque como les comento voy a hacer un pozole Y cuando uno hace un pozole O a mi manera como yo lo preparo Necesito ocupo de los frijoles Por aquí también ya tengo los frijolitos Lavaditos Los vamos a poner en la olla Pero a la olla también Hoy les voy a mostrar hasta Como yo cuezo mis frijolitos También miren Primeramente pongo la olla Le pongo su sal Ponemos su salecita Luego ya lo vamos a probar Que se viene sal Le vamos a poner un pedazo de cebolla Un pedacito de cebolla Y le vamos a poner un chorrito de aceite Ahora Una vez que empiece a hervir Voy a vaciar los frijoles Aunque ya casi está hirviendo el agua Mejor lo vamos a echar de una vez Ahí está Nada más como que dejó Un poquito por la cebolla que cayó Pero ahí está Ahora ya vamos a tapar nuestros frijoles Y en un ratito más Les voy a mostrar como va nuestro pollo Como van los frijoles Por lo pronto ahorita Voy a tener que lavar los chiles Para poderlos Para ponerlos A remojar Y también vamos A estar preparando Los jitomates Vamos a estar preparando Un chilito de Un chilito en aceite Hoy les voy a mostrar Paso a paso Todo lo que estaré preparando Bueno pues Como pueden ver Ahorita vamos a chequear A ver si ya está Empezado una hervir Hoy si ya empezaron una hervir Ya está hirviendo Los frijoles Miren Voy a mostrarles Como ya empezó a hervir Bien bonito Apenas Miren No hace mucho Pero dije Les voy a mostrar ya Que ahora se están hirviendo Y así están Queriendo cocer Está bien el pollo Vamos a verlo Como va Miren Yo siempre me gusta Sacarle todo este blanco Que se acumula Aquí arriba Sea Sea negro Sea blanco Yo todo se lo saco Y miren el pollito Nomás era una cucharita Lo que le salió Blanco Pero ya se lo quitamos Ahí está Ahora si Además le quedó El puro La pura grasita Miren Es el sabor Del caldo Bueno Esperemos que ya no salga Si sale Se lo seguimos sacando Pero Ya está cociendo Con nuestro pollito Ahí anda la cabeza Miren Ahí está la cabeza Del gallo Del gallo Porque era gallo este Este no era gallina Era un gallito Este Entonces vamos a volver a tapar Vamos a volver a tapar Porque ya parece Que ya se está cociendo Ya empezaron a hervir Las dos ollas Y también Este Puse a remojar Los chiles Y lo puse Un ratito En la lumbre Ya tengo listos Los chiles remojados Salsa no voy a hacer De licuadora Hoy voy a hacer Salsa de molcajete Porque Quiero hacer Lo diferente Hoy la salsita Así es que Por aquí tengo Asando los Jitomates Y lo voy a hacer De chile de árbol Voy a hacer El molcajete Voy a echarle A poquito de chile Para que Este bien bueno La salsita Porque vamos a ir Haciendo hartita Porque va a ser Pozole Entonces tenemos que Haciendo hartita Haciendo hartita Salsa Ahorita voy a ponerme A moler Todo esto Después les voy a ver Les voy a echar Los cuatro Jitomates Y después les voy a mostrar Cómo se va a ver Mi salsita Así es que Acompáñenme En este video Déjenme su like Déjenme su comentario ¿Qué les parece Verme cocinando? Si les gusta Ver cómo Preparo Mis comidas A lo mejor No son Recetas Así tan Exactas Pero Por eso Déjenme su comentario Si les gusta Ver cómo Cómo yo Cocino Así es que Nos miramos En un ratito Mientras Ya les estoy echando Los jitomates Para no hacerles Tal vez Un video Miren ya Cómo se mira El chilito Ahí va Ahí va ya Moliéndose Aroma bien rico Este de chile Este es chile de árbol Le da muy Bueno A nosotros nos gusta Mucho en la En la salsa Nos gusta el sabor Que le da Vamos a poner la agüita Para que se muela Bien bonito Porque También para que se muela Bien Necesitamos Ponerle sal Y beber Y poquita agüita También Y así Si se muela Bien bonito El chile Miren Quedó bien bonito Ahora vamos A sacar Los jitomatitos Uy Queman Ahí está Les voy a quitar Bien poquita cáscara Pero en realidad Casi nada Nomás A donde totalmente Si quedó Bien 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 Ahí está Primero Esta es una Salsita Que se puede hacer Que se puede comer Con Con cualquier Platillo Ya sea una Carnita asada O sea Unos huevitos Unas Unos taquitos De queso Con esta salsa Sale pero Bien bueno Miren Ahora si Voy a dejar El plato acá Y enjuagarme Las manos Y listo Hay que Moler El jitomate Hay que Moler El jitomatito Ahora si Ahora si Cuando llegue El pagán Te va a decir Ahora si Te lo hiciste Con esa salsa Porque a él Le encanta Mucho Las salsas Del morcajete Es que En la licuadora Es uno En el morcajete Pues es otro sabor Este sabor Es único Cocinarlo En la piedra Prepararlo En la piedra Así es que Cómprense Su Este Como se dice Su licuadora De piedra Y hagan Una salsita Y verán Que Tengo la razón En decirles Que sale bien buena La salsa En estas Piedras Morcajete Y se lo vamos a estar Hoy esta salsa La vamos a estar Disfrutando Con unas ricas Tostadas Bien preparaditas Ahí va Ahí va Lento Pero ahí va Es que también Esta duro Y ya ven que Pues la licuadora Lo hace Lo muele solita Pero este no Tiene uno que Tener la paciencia Hasta lograr Que se haya molido Bien Todo Es por eso Que creo A lo mejor Por eso Sale más rica Esta salsa Porque Esta salsa Si se trata De puro Esfuerzo Y esperar A que Este lista Hoy el vagante No se encuentra Con nosotros Anda Él anda cosechando Manzanas Piscando manzanas ¿Verdad? Ahora solamente Me encuentro aquí Con los niños Ya que fue un día Que No hubo clases Aquí está conmigo Perla Enjo Y Álvaro Y es por eso Que también decidí Prepararles un pozolito Ya que ellos Están en la casa A ellos les encanta El pozol Y es por eso Que Dije Hoy voy a hacer Un pozol Miren Ya lo Ya casi Ya casi ahí voy Falta poquito Poquito más Y listo Y acabamos Le voy a mandar Un saludo A la amiga Berta Alafa De Texas Dice que A ella le encantan Mucho Los videos De las huertas De las frutas ¿Verdad? De lo del El campo Y pues Ahí anda El vagante Haciéndole otro Vídeo Haciendo otro Videito Para que Ustedes Disfruten Miren a través De esa cámara Cómo se mira La manzana Cómo la cosechan Cómo anda uno En los campos Cómo tiene que Apurarse Para llenar Sus venes Es algo muy bonito El campo La verdad Este Y pues Muchos saludos Amiga A donde Donde quiera Que nos mire Para usted Y toda su familia Miren ya Ya está Acabé La salsita Como pueden ver Ya está Hoy la molí Un poquito más Y le puse Un poquito más De agua Porque va a ser Para tostadas Ahorita Les voy a mostrar Con esta cucharita Voy a mostrar Ahorita Cómo Cómo la hice Miren Así la van a poner Encima de las tostaditas Miren Porque Va a ser Salsa Para las tostadas Como les comentaba Por eso Tenía que estar Poquita molida Y poquita Así como Se dice Como se dice Que esté Es ralita Así No tan espesa Entonces ya acabamos Nuestra salsa Ahora Voy a empezar A licuar Este chile Y Así vamos a ir De poco a poco Ay Está bien pesada Esta piedra Pero ahí está Ahí está La salsa También le voy a mandar Un saludo A la amiga Elena Monge Que Ella nos mira De California Muchos saludos Amiga Y este Vamos a continuar Voy a licuar El El chile Ahora vamos a poner Entonces Nuestro chile En la licuadora Llegó este momento De que Vamos con el chile Le puse todo el agua Y le puse el chile Y le vamos a poner Comino Yo le pongo Lo que Me cabe en la mano Así Un puño De comino Después del comino Le vamos a poner Cuatro dientes de ajo Cuatro dientes de ajo Es todo lo que lleva Este O lo que yo le pongo También Por si se preguntan Cómo consigo el maíz El maíz es bien fácil De conseguirlo En la tienda Una tienda mexicana O en cualquier tienda Es de Yo agarro esta Además que Bien yo al abrirlo Arruinó el papel Pero yo voy a estar usando Maíz Del que ya está Preparado Y listo Ahorita vamos a enjuagarlo Porque esto lo tenemos Que enjuagar Quitarle la cal Que tiene Y una vez que ya lo enjuaguemos Poquito Nada más Nada más es poquito La enjuagadita Que se le tiene que dar Y listo Bueno Por lo pronto Voy a licuar el chile Ahí disculpen por el ruido Pero tenemos que licuar Nuestro chile También ya voy a sacar El poño Para poder Descargarlo Porque el poño Es de Y puede Succer Por favor Ahorita lo voy a retirar Las puras pechugas Ve que le pusimos Una pechuga y media Pero no podemos Encontrar la media Así está Aquí la tenemos Miren Ya está bien cocidita Miren Ya se desprendió Bien del huesito Miren No os lo veamos Como ya está Bien cocidita Mira Mira Miren Ya está bien cocidito El pollo Tenemos Media pechuga Y una pechuga Entera Entonces Vamos a deshebrarlo No sé si deshebrar Todo Nada más Lo que no se puede Deshebrar Que se quede así Vamos a deshebrar Este también Este Y este otro Estos ya no se pueden Deshebrar Estos ya los vamos a Dejar así Estoy así porque Eso ya no se le puede Quitar nada de carne Como la pata No se le puede Quitar nada Miren Aquí todavía tiene Su cebollita Está bien Que se lo pongamos Entera Para que no se No se Deshebre No se Bata la cebolla Voy a enjuagar este Porque ya tenemos Que vaciárselo ahí Ya está listo Para ponerse Y ahorita Les voy a Ahorita también Le voy a poner el chile Nada más Vamos a enjuagar El El maíz Ese nada más Le doy una enjuagadita Así Bien sencillita Bien rapidito La lata está bien Peligosa Mucho cuidado Cuando Pasemos O cuando Estemos ahí O sintiendo Ya está Así nomás Poquito Porque No debemos De tallarle Listo Mientras le quitamos Su agua Lo voy a llevar En un plato Para que no Para que no Se deje Allá Ahí disculpen El desorden Como siempre Ya luego Después vamos A ordenar Ahorita que se trata De cocinar Se trata de Desordenar Un poco La cocina Y ahí está Ya le pusimos El maíz Vamos a ver También Ahorita Como se mira De maíz Si lo miramos Que está Muy Todavía Queda como Ralo El caldo Tenemos que Ponerle Más maicito Yo no sé Cómo lo ven Ustedes Pero yo siento Que si le falta Poquitito ¿No? ¿Cómo lo ves Sino? Que le falta Poquito maíz Como que sí Como que sí ¿Verdad? Vamos a ponerle Un poquito Más de maíz Vamos a abrir Otra lata Para que nos salga Un pozolito Bien Bien este Bien cargadito De maíz De pollito Que se mire Bien bueno Bueno vamos a taparlo Que empiece a hervir Ah no Hay que ponerle El chile también Hay que ponerle Ya su chile Y al chile Ya miraron Que ya lleva Ajo Lleva comino Y lleva Todo Este va a ser Un pozole Rojo Mirallito Enfócalo De cerquita Papi Para que vean Cómo salió El pozolito Nuestro Pozolito Rojo Voy a echarle Todo el chile Porque luego Ya una vez Que empieza a hervir Como que se descolorea Un poquito Que nos salga Bien rojo Ya ahorita Ahorita va a empezar A hervir Y ya lo van a mirar Cómo se va Va a cambiar De color Se va a poner Más Más bueno Y más sabroso Y listo Ahí lo vamos a dejar Vamos a taparlo Para que Un ratito Lo podamos Ver que Está hirviendo Vamos con los frijoles A ver Cómo van Esos frijolitos Hasta aroman Bonitos Los frijoles Cuando le pone Seguimos Miren Ya lo Este 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 Si lo van a dejar Que se cueza Bien La cebollita Todavía le falta También ya Por este lado Ya empecé Yo a deshebrar La carnita Miren Cómo quedó El huesito Cómo es Pollo Fresco No está Nada De Feo El hueso Y aquí Tenemos Todo el pollito Miren La pechuga Me puse Una bolsa Porque No me quería Embarar De pollo Y ahorita Que ya está Deshebrado Ya Pura pechuga Tenemos Todo el pollo Listo Tenemos Para aventárselo No más Que lo estoy tratando De hacer En pedazos Pequeños Para que no Vayan Pedazotes Así De Pechuga Para que Lo puedan Comer En una Cuchara Y no Tengan Que meterle La mano Ya Es por eso Que lo estoy Haciendo Pedazos Pequeños Después Lo vamos a llevar A la olla Ahorita Les voy a mostrar Ya como va Nuestra ollita Y como va Pintando Nuestro Pozolito Tiene hasta Pedazos De muslo Y listo Vamos a ponerle Poquita sal Porque como La pechuga Por dentro No tenía Se cuece Si le agarra sal Pero no es igual Como cuando ya La de cebras Le entra Más la sal Entonces ahorita Ya lleva Más la sal Toda la carneta Bien saladita Vamos a ponérselo A nuestra olla A ver Como va Como va Ya va queriendo Hervir Ay 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 Siento que la olla Está poquita Está poquita pequeña Siempre Es por eso Que siempre hago Un poquito En esta Y ya Cuando hago Muchito Puse la otra olla La más grandota Pero Vamos a dejarla En esta hora Como ves Mi olla Exageró De caldo ¿Verdad? Ajá Vamos a quitarle Un poquito De caldo Y ahorita Les voy a mostrar Cómo va a quedar Ya también Le voy a quitar Esta cebolla Antes de que se vaya A batir Como que Que se salga Ay 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 Como que se salga Antes que se empiece A deshacer la cebolla No me gusta Que la comida Lleve cebolla Desecha Ahorita le vamos A poner otro pedazo De cebolla No crean Que se va a quedar Así Vamos a ponerle La mitad De una más Ahí va tirando Mi pozole Miren Les muestro Cómo se va quedando Se va mirando Cada vez más Más bueno Ahí no sé Pero miren Ya está bien Cocinita Miren La pata Ya se coció bien Así es que Ya no más Va a hervir Ya no más Va a hervir Porque ya no más Necesita coserse El chile Y cuando empiece A hervir Lo vamos a apagar Vamos a dejarlo Un ratito Un ratito Que esté hirviendo Y luego después ya Nuestro caldito No sabe bien rico El chile No sabe picocito Y no sabe como Un poquito a comino Y buen sabor Porque tiene pollo Y también Porque Yo lo hice No se crean Así es que Acabamos de hacer Nuestro pozole Y ahorita Nada más A que hierva Lo apagamos Y listo Y listo Para disfrutar Y ya Vamos a seguir Continuando Con estos Pesos A ver Bueno Como pueden ver La olla Me quedó Chiquita Tuve que pasarla Una más grande Aquí si le pude Poner un poquito Más de caldo Y este Poquito más maíz O sea Poquito más de todo Le volví a poner Otra mitad De una cebolla Para que se cociera Miren Aquí si ya nos quedó Bien El caldito Al ras de la carne Al ras del maíz Todo Bien listo Así es como se queda El pozole O como quedó El pozole Ahora Ya lo vamos a apagar Pero antes de que Lo iba a apagar Les quise mostrar Que por último Le voy a poner Un poquito orégano El orégano Ya nomás lo quebro Con las manos Se lo dejamos así Ya está Allá el que quiera Más orégano Ya es opcional Ya si quiere Uno le pone Un poquito más En su plato Pero Yo al menos Siempre le pongo Un poquito aquí En la olla Y ahí está Ahora sí Ya los apagué Ya también el pozole Ya como les expliqué Ya lo apagué Este ya lo apagué Ahora vamos con los frijoles Miren como se cosieron Ahorita les voy a mostrar Como se miran Así quedó Todo el caldito Todo Los frijolitos Ahora lo que yo voy a hacer Es esto Voy a sacar frijoles Estos no los vamos a freír Ni tampoco los vamos a moler Ni tampoco los vamos a moler con la licuadora Van a hacer los frijoles Para las costadas Acabamos el pozole De prepararlo Pero no nos acabamos De alistarnos Todos Así o en 100 Para poder disfrutar Entonces ahorita van los frijoles No los voy a poner aceite No los vamos a poner aceite Porque miraron que le puse Un chorrito Al inicio de cuando Los empecé a preparar Era en el agua Antes de ponerle los frijoles Vamos a ponerle caldito también Vamos a llevarlos a la mesa Nada más que dejen sacar una tabla Voy a aplastarlos Nada más que saqué una tablita Porque me gusta aplastarlos Así cuando vienen Cuando están saliendo de la olla Bien calientitos Porque los aplasta uno Cuando ya están fríos Ya no es lo mismo Entonces yo me gusta aplastarlos En cuanto voy Los estoy apagando Porque así salen bien buenos Para las tostadas Nada de licuadora Ni para licuar el chile Ni para licuar Ni para licuar la salsa Ni para licuar los frijoles Puro A las ¿Cómo se dicen estos? De los antiguos Porque los frijoles Bien que se pueden moler En la licuadora también Ponerlos a freír Esa es una Otra es Así recién saliditos De la olla Aplastarlos ¿Vas a comer pozolito Álvaro? Sí ¿Te gusta el pozole? Sí, yo me gusta mucho ¿Sí? Bien cuando yo estaba chiquito Yo me gustaba mucho Oh sí, desde aquí eres chiquito Sí, a los niños les encanta el pozole Desde que son pequeños Yo creo porque les enseño A que coman pozole Les gusta También para los frijoles Para las tostadas ¿Verdad? Sí Porque tampoco vamos a tener tostadas Álvaro Y también me gustan ¿Sí? Ajá Ok A ver déjame ver Aquí parece que aquí tiene un papelito Aquí está irán Leti de Los Ángeles También voy a mandarle un saludo En este En este video Aprovechando que el vagante Quiero vagante Y ando trabajando Yo me tomé la La El tiempo para hacer este video Entonces también Voy a mandarle un saludo A la amiga Leti Ella nos mira de Los Ángeles De Los Ángeles, California Saludos a la amiga ¿Qué quieres decir aquí? Quiero mandar un saludo Para Valeria Y a Alex Cortés Y a Angela Y bien Y bien a todos Así es También le voy a mandar un saludo A la amiga Angélica Y a su esposo Marcos Que siempre ahí nos dejan su comentario Así es que Miren Quedaron los pejolitos Lo que sí le voy a poner Un poquito más caldito Porque De aquí a un ratito Van a quedar secos Y no queremos que nos quede seco Corta la voy a mostrar Cómo tiene que quedar de aguadito Aquí a un ratito Le puse un poquito más caldito Para que miraran Cómo iba a quedar Que no quedara tan espeso Pero tampoco Tan raro Así de caldo Para que en un ratito Apenas esté así Miren bien macicito Así como lo vamos a dejar Así va a quedar Entonces ahorita Lo voy a poner en un En un topper Vamos a poner de una vez En un topper Para que Para que ahí quede ya Cuidado mi hijo No lo vayas a mover Que el frijol sí está Ahorita está Pero bien bravo Caliente Caliente Imagínense Está saliendo de la lumbre Y luego Luego lo aplasté Y ya está Ahorita en un topper Esta peligra Que mi topper se quede No le pasan A ver Para eso son Para calientes Bueno pues Ahí está Voy a traer una cucharita Una cucharita Para los frijoles Mira Ahí está Listo para que Se coman Y se disfrute Con unas ricas tostadas Vamos a dejarlo Medio nada más Medio tapado Para que No sé Para que se enfríe Se enfríe poquito Porque está bien caliente Y todavía no acabamos Nos falta hacer El chilito de árbol En aceite Ahora ya nos encontramos Bien listos Aquí ya nomás listos Para servirnos Ya por aquel lado Ya está la perla Y está el varito Y ya está todo Está todo preparado Ya también Aquí tenemos El chilito en aceite Tenemos Tenemos La Tenemos este Este es la salsa Pues ya les mostré Como lo preparé ¿Verdad? Es la salsa Que vamos a estar usando También ya tengo El queso Ya está el quesito La crema Ya la tenemos Aquí también lista Ya piqué el repollo No les mostré Pues solamente Les voy a mostrar Como vamos a Disfrutar Las tostadas Así es que Ya vamos a empezar A servir Y los vamos a dejar Con este video Para no hacerlo tan largo Esperemos les haya gustado Me hayan entendido Y Bueno Nos despedimos Adiós Adiós Adiós